Muy buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Magnumotovlog Seguramente vos, que estás del otro lado de la pantalla, te estabas preguntando Como dice el título, ¿qué elementos utilizar para viajar en una moto? Bien, dentro del intro, ya empezamos nomás gente Bueno, hay algunas cosas básicas, pero que sirven Son consejos básicos que te voy a dar en este video Que te pueden salvar la vida y que además lo vas a utilizar el día de mañana Cuando adquieras prendas o indumentarias para circular con seguridad Son el casco, los guantes, la campera, el pantalón y las botas Pero a esto también se le pueden sumar algunos artefactos, algunas indumentarias extras Algunos accesorios extras, como pueden ser La espaldera que la tengo adquirida abajo de la campera El protector cervical, que bueno, no lo tengo ahora Y unas rodilleras extras que le suman más protección a las protecciones internas de cada pantalón Que trae, ya sea de cordura o de cuero También tenemos muy en cuenta que hay que tener en cuenta el país en el que vivimos Que bueno, de acuerdo al precio del dólar o al precio donde estés viviendo Va a variar mucho el precio obviamente de lo que son todas las indumentarias de ropa Ya sean los cascos, hasta los guantes, rodilleras, espalderas, camperas De todo, todo, todo tipo Hay varias certificaciones que lo avalan a todo este tipo de protecciones Como ustedes ya saben En los cascos, las certificaciones que lo avalan es El Sharp, que son las estrellas de seguridad que presenta cada casco Está la DOT, la Snell y la SR2205 Que son pruebas rigurosas que se le hacen a los cascos Para la venta en el mercado Bien, luego en las prendas o indumentarias de moto Lo que son todo el tipo de guantes, camperas, pantalón, botas, rodilleras El protector cervical Todas esas cuestiones, todo ese tipo de indumentarias Ya vienen certificadas también Y avaladas por ciertos estudios científicos Que bueno La normativa N1621 Es una normativa Que se le hacen rigurosamente También son todas pruebas que se le hacen a las indumentarias de moto Para la venta también Y para que no salgan Digamos Malas Bien La N1621 Tiene 4 grados Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 Supongamos Estos guantes Son protección N1621 Grado 1 Después tenemos Lo que es Las botas Son grado nivel 2 O grado nivel 3 Porque son parte más móviles Y tienen que resistir más A la abrasión A la fricción Y por último Tenemos La N1621 Grado 2 Que bueno Lo tengo aquí en el pantalón Y en lo que son las protecciones de la campera Que también Son todas pruebas que se le hacen a todas estas indumentarias Como les decía recientemente Para La venta Y para que Digamos Cuando uno lo vaya a comprar Sepa que voy a decir Ah bueno Si Está certificado todo esto Y lo puedas comprar Tranquilamente Y bueno Más que todo Todas las indumentarias Los cascos Todos No crean que valen caros Porque van a decir Uh vale caro porque es LC2 Vale caro porque es Joy O vale caro porque es AGB No Si no porque Ya han sido testeados Han sido todos Por estudios Todos avalados Para la venta de ese casco Y ya ha sido Rigurosamente testeados Con todos esos test que le hacen Para que vos lo tengas Y te proteja la cabeza Te proteja La mano Te proteja el cuerpo Digamos La espalda La rodilla Los pies Así que No hay que escatimar En seguridad Ese es otro Otro consejo Que les doy Así que Bueno gente Espero que les haya gustado El video este De que protecciones Usar En una moto Y como identificar Y como identificarlas Digamos Con que tipo de protección Hay que buscar Adentro de la campera Del pantalón Todo lo tienen Ustedes sacan la protección Lo abren En la tienda O en el local Donde lo compren Lo abren Y ahí se van a dar cuenta De lo que les estoy hablando De cada protección Que viene certificada Y testeada Que tengan Muy buenas tardes Recuerden suscribirse Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Gente Buenas rutas para todos ¡Suscríbete al canal!